Hoy te quiero hablar de dos de los cuadros más curiosos de la Galería de Colecciones Reales. El primero es este. ¿Por qué hay un caballo sin jinete? Y el autor no es un cualquiera, sino el mismísimo Diego de Velázquez. Este cuadro se encontró en el estudio de Velázquez tras su muerte. El caballo está perfectamente terminado, con posición en corbeta, como el que pintó para el conde duque de Olivares, y detalles como la espuma en la boca o el brillo del ojo. Pero no llegó a terminarse, porque quedó a la espera de que se decidiera quién sería su jinete, lo que convierte este cuadro en toda una rareza. Y el segundo es este chiquitín de aquí. ¿O acaso has visto alguna vez un retrato de un rey de espaldas? La reina María Luisa de Parma llamaría a Juan Bosil el pintor loco, y yo no sé si lo estaría, pero desde luego era un adelantado a su tiempo, porque este cuadro es una extravagancia en una época tan regia y solemne. Bosil pintó el cuadro de memoria, con los elementos más característicos de Carlos IV, su típica peluca blanca con la coleta encintada de negro, la casaca marrón, habitual en muchas de sus representaciones, y sus mofletes rollizos y son rosados. Por si fuera poco, en la espalda del cuadro de espaldas, el autor incluyó de su puño y letra una pequeña dedicatoria. Estas son dos rarezas del arte que puedes ver en la galería de las colecciones reales.